Oye, él es que está faltando. Porque de una manera libre que no se está acabando de decir yo que le queme grabe. Él está faltando. Ahora, nosotros no estamos diciendo que ustedes no hagan su trabajo, pero tampoco es tu potreza. Oye, oye, igual, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Por ahí alguna duda? Licenciada. ¿Pero hay alguna duda? Licenciada. O como tú quieras. Licenciada. Licenciada. Oye, ¿qué te lo pueden hacer? Oye, ¿qué te lo pueden hacer? Oye, el partícipe de la actitud de ese caballero. Si ustedes se hacen partícipes, son iguales que él. Licenciada, ¿cuál es la situación con el caballero? O que el caballero quiere estar grabando uno directamente el día entero. Y no es justo. Ese, te aseguro a ti, que no es periodista graduado. Te aseguro que no lo es. Si fuera ingresado de una escuela, no lo hiciera. Y así no. Nosotros necesitamos un escrito que vamos incluyendo las razones por las cuales debemos de regular cárcel. Oye, así no. Oye, el periodista está haciendo su trabajo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero un llamado dique periodista no puede venir a grabarme directamente si yo no estoy de acuerdo. Porque yo no soy la que estoy presa. Si él lo hace y ustedes se abonen a eso, entonces, ¿en qué está? Voy a pedir que lo saquen ahí. Oye, ¿cuál es la medida de la situación? ¿Por qué no puede estar grabando directamente si yo no estoy de acuerdo? ¿No está de acuerdo con los medios de la situación? No, con él, que se está grabando. ¿De cómo? ¿Y su secretario? Y, Cristiano, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Que hay supuestamente periodistas, supuestamente, dándose la tarea de estar grabando todos los gestos de uno. Entonces, nosotros vamos a pedir que el tribunal recarice el asunto. El que tiene carnet, que esté aquí. El que tengase de un medio conocido, que esté aquí. El que no lo tenga, que no esté aquí. Que no esté aquí. No, 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 no. No, no. No, no.